El senador norteamericano Joseph Manchin dijo, lo más importante es que todo niño merece el amor y el cuidado de un adulto. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. No sé si implicará que quizás dos adultos sean igual o menos, pero vamos a ver cómo esto se refiere al primer caso del día de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Miren, yo he sido el padre y la madre de ese hijo y ahora él me lo quiere quitar. Los dos somos padres adoptivos, pero él no está listo para tener al niño. Buenas tardes y bienvenidos. Alberto, estás demandando a Francisco. Así es. Explícame tu relación con él, por qué lo demandas y qué pides para resolver el caso. Yo pido el divorcio de Francisco, mi esposo. Ok. Quiero la custodia de nuestro hijo adoptivo, Alberto, que tiene 11 meses, Betito. Me lo quiero llevar a California para que vaya a vivir conmigo. Traigo las pruebas de nuestro acta de matrimonio. Ok. Y el acta de adopción de Betito. Acércamela, Roberto. Ok. ¿Cuánto tiempo de relación llevan ustedes? Seis años de relación. Ok. ¿Cuántos de casados y cuántos de novios? Cuatro de casados y dos de novios. Y dos de novios. Ok. Y cuatro de casados. Déjame ver dónde se casaron. En el estado de Nueva York. Así es. Y adoptaron a la criatura. La criatura tiene 11 meses. Así es. Ok. ¿Por qué te quieres divorciar? Nuestro matrimonio ya no es lo que era antes. Nosotros cuando pensamos en adoptar al niño, estábamos muy bien. Veíamos un ambiente favorable para que él viviera con nosotros. Sin embargo, ya cuando llegó el niño hubieron muchos cambios. Yo abandoné mis estudios en hotelería para dedicarle el tiempo al niño. Y bueno, continuaba con mi part-time job en una cocina. Pero yo estoy con él todo el día. Yo le doy de comer. Yo le cambio el pañal. Yo juego con él. Si el niño está enfermo, yo lo llevo al doctor. Pero ¿por qué te quieres divorciar? ¿Por qué? ¿Qué pasó en la relación que quieres disolver el matrimonio? Es algo muy difícil. Es algo muy difícil. Francisco me traicionó y me engañó. Yo la verdad ya no puedo recuperar esa confianza una vez que la pierdo. Ya no puedo. O sea, tuvo una relación con otra persona. Así es. Yo mientras cuidaba al niño en la noche, Francisco aprovechaba para salir y conocer a otros hombres. Y esto me ha destrozado el corazón. ¿Cómo descubriste la infidelidad? Algún día, sin querer, vi su teléfono. Le llegó un mensaje en Facebook y empecé a ver un constante, un chico constante. Y luego dejó descuidado su teléfono y vi que ahí había algo. Que había algo. Perfecto. O sea, que la relación matrimonial y sentimental de ustedes está rota. En tu mente no hay manera de reconciliarse ni de que se componga la relación. Sin embargo, por ejemplo, yo acepto que él es un buen padre. Ok. Entre los dos conciliamos el adoptar a nuestro hijo. Creo que ha sido un buen padre, es cierto, lo consume el trabajo. Pero bueno, yo creo que el niño debería viajar conmigo a California para vivir con mis padres y conmigo. Porque el niño tiene un lazo afectivo muy fuerte conmigo, doctora. Más que con él, ¿tú piensas? Sí, le voy a comentar por qué. El niño cuando se despierta me ve a mí. Y yo cuando me despierto lo veo a él y jugamos. Yo le cambio todo. Yo estoy con él casi todo el tiempo, excepto cuando voy a trabajar la mitad del día. Su padre llega muy cansado y en la noche él no puede levantarse a atenderlo. Yo lo atiendo. Y el niño y yo tenemos este lazo muy, muy fuerte. De hecho, tengo pruebas al respecto. Le he traído a la producción fotografías y videos para demostrar este lazo tan profundo que yo tengo con mi hijo. Ok, vamos a ver la evidencia, señor. Director. ¡Adiós! ¡Adiós! AÍ ME PUEDE VER JUGANDO CON ÉL. AH, ALBERTO, A VER, EXPLÍCAME ESTO. MIENTRAS MIRAMOS ESTAS IMAGENES. TÚ ADMITES EN TU TESTIMONIO QUE ÉL ES UN BUEN PADRE TAMBIÉN. ASÍ ES. MISÁS NO TENGA UN VÍNCULO TAN CERCANO COMO EL TUYO, PERO QUE SIGUE SIN MUERTE. Y QUÉ POSIBILIDADES EXISTIRÍA DE QUE EL NIÑO VIVA CON LOS DOS? UN TIEMPO CON TI, UN TIEMPO CON ÉL. QUE COMPARTAN LA CUSTODIA DE ESTA CRIATURA, QUE SE BENEFICIE DE LOS DOS SERES QUE LO ADOPTARON, QUE ESCOGIERON CRIARLO. LA SITUACÓN QUE TENEMOS, DOCTORA, ES QUE FRANCISCO QUIERE IRSE A NUEVA YORK. LE HAN OFRECIDO UN TRABAJO AHÍ, YO NO SOY DISPUESTO A IRME A NUEVA YORK, NO CON FRANCISCO. YO NO QUIERO CONTAGIAR A TU PRECUPACÓN ES QUE TÚ LE TIENES RENCOR A FRANCISCO Y QUE EL NIÑO SE VAYA A CONTAMINAR DE TU RENCOR. PERO ENTONCES TÚ NO ESTÁS PENSANDO EN EL NIÑO, PORQUE EL NIÑO TIENE QUE TENER CIERTOS SENTIMIENTOS HACIA ÉL TAMBÉN. CLARO, Y ESTOY DE ACUERDO EN QUE ÉL LO VAYA VISITAR, EN NINGÚN MOMENTO LE VOY A PROHIBIR QUE LO VISITE, PERO ME PARECE QUE ÉL TENDÍA UN MEJOR NUEVA YORK, Y ESO NO ES BUENO PARA NINGÚN NIÑO. OK. VAMOS A HACER UN CORTO RECESO. A LA VUELTA, FRANCISCO RESPONDE A LA DEMANDA. REGRESAMOS. TENGO UNA EVIDENCIA QUE MUESTRA CÓMO ES LA VIDA EN MI CASA, NORMALMENTE. VAMOS A VER ESA EVIDENCIA. QUÉ PILE ERES. DOCTORA. CASO CERRADO. SON. TENEMOS FRENTE AQUÍ EN LA SALA PRESENTE UN DIVORCIO DE UNA PAREJA GAY, SEÑORES. Y LOS TEMAS DE LAS PAREJA GAY SON EXACTAMENTE LOS MISMOS QUE LAS PAREJAS HETEROSEXUALES. ALBERTO Y FRANCISCO TIENEN SEIS AÑOS DE RELACÓN, FUERON NOVIOS DOS AÑOS. SE CASARON EN NUEVA YORK HACE CUATRO AÑOS. HACE ONCE MESES DECIDIERON ADOPTAR A UN BEBECITO. ASÍ LO HICIERON. LA DINÁMICA QUE SE HA CREADO ANTE LA ADOPCIÓN DE ESTA CRIATURA ES QUE ALBERTO ALEGA QUE ÉL ES EL PADRE QUE MÁS CONEXIÓN HA HECHO CON ESA CRIATURITA Y ÉL CONSIDERA QUE EL NIÑO VA A ESTAR MEJOR CON ÉL QUE CON EL OTRO PADRE. ¿CÓMO RESPONDE ESO? MíRE DOCTORA, YO LO QUE LE VENGO A PEDIR ES QUE PRIMERO QUE NADA YO LO QUE QUIERO ES LA CUSTODIA DE MI HIJO, DE MI HIJO TITO. TAMBIÉN QUIERO EL DIVORCIO, PERO ESTO YA SIENTO QUE ESTÁ DE MÁS PORQUE YA NO HAY AMOR, YA NO HAY NADA EN LA RELACIÓN, NADA QUE SE PUEDA LLEGAR A SALVAR. ¿QUÉ PASÓ QUE LE FUISTE INFIEL? UNO LLEGA CANSADO DEL TRABAJO, Y REALMENTE YA NO HAY NADA QUE ÉL QUIERA HACER PARA SALVAR LA RELACIÓN. YA LO LLEGAMOS A HABLAR, YA INTENTAMOS IR A TERAPIA DE PAREJAS Y DE PLANO, NO SE PUEDE HACER NADA POR ESO. TÚ SIENTES QUE ÉL ESTÁ MUY DEDICADO AL NIÑO Y MUY POCO DEDICADO A TI. TAMBÉN TENEMOS UNA NIÑERA LA CUAL NOS APOYA BASTANTE EN EL TIEMPO EN EL TIEMPO EN EL QUE CUANDO YO ESTOY TRABAJANDO Y ÉL TAMBÉN TIENE QUE TRABAJAR. POR ESO YO TENGO UN VÍNCOLO MÁS FUERTE CON EL NIÑO, PORQUE ÉL OCUPA UNA NIÑERA QUE LE AYUDA. ENTONCES, ELLA NOS APOYA MUCHO Y YO NO TENGO NINGUNO INCONVENIENTE CON ESO. AL CONTRARIO A MÍ ME AFECTA EL HECHO DE NO PODER ESTAR TANTO TIEMPO CON MI HIJO. PERO A MÍ ME OFRECIERON UN TRABAJO EN NUEVA YORK EN EL CUAL ME VAN A BAJAR LAS RESPONSABILIDADES Y ME VAN A ESTAR PAGANDO MUCHO MÁS. ENTONCES YO PODÍA ESTAR PASANDO MÁS TIEMPO CON MI HIJO. ME LO OFRECIERON HACE UN AÑO Y YO NO LO HE ACEPTADO, NO LO HABÍA ACEPTADO, PORQUE ÉL DE PLANO NO QUERÍA IRSE DE MIAMI. AHORA ME SALE CON QUE SE QUIERE IR A LOS ÁNGELES CON SU FAMILIA. HAY ALGO QUE ÉL NO LE HA DICHO DE SU FAMILIA. QUÉ ES LO QUE LE VAN A DECIR, CÓMO SE VAN A REFERIR DE MÍ, SI YO NO VOY A ESTAR CERCA PARA ESTAR CON MI HIJO. CUANDO YA LO VUELVA A VER YO, SI ES QUE ME LLEGARAN A DAR PERMISO DE VERLO. NO, NO, NO. OBVIAMENTE TIENES EL PERMISO. ¿Quién VA A CUIDAR AL NIÑO EN NUEVA YORK? EN NUEVA YORK YO ME LLEVARÍA LA NIÑERA. O sea, LA MISMA NIÑERA QUE HA ESTADO CUIDANDO AL NIÑO POR LOS 11 MESES QUE USTEDES NO HAN TENIDO, ESTARÍA DISPUESTA A IRSE CONTIGO A NUEVA YORK Y CONTINUAR CON EL CUIDADO DEL NIÑO. CLARO QUE SÍ. ESO ES BUENO TAMBIÉN PORQUE SE HIZO MUY BUENA AMIGA DE NOSOTROS. Y A NOSOTROS NOS HA APOYADO BASTANTE EN ESE ESPECTO. INCLUSO YO ME ATREVERÍA A DECIR QUE ES LA MEJOR EN SU TRABAJO. POR ESO MISMO YO QUIERO LLEVARMELA A NUEVA YORK CONMIGO PARA QUE ME APOYE EN EL TIEMPO QUE YO NO VOY A ESTAR CON ELLA. OBIAMENTE. OK. DIME ALGO. ¿CÓMO HA SIDO EL AMBIENTE EN EL HOGAR ENTRE USTEDES? ¿TÚ CREES QUE ESO HA AFECTADO AL NIÑO DE ALGUNA MANERA? CLARO QUE SÍ, LO HA AFECTADO BASTANTE. LA VERDAD ES UN AMBIENTE MUY PESADO ESTAR AHÍ EN LA CASA. YO LLEGO, INCLUSO TAMBIÉN POR ESO PASÓ. LE FUI INFIEL Y NO ME SIENTO ORGULLOSO POR ESO. PERO UNO LLEGA CANSADO DEL TRABAJO, LLEGA MUY ESTRESADO. LO MENOS QUE QUIERES ES LLEGAR A UN AMBIENTE TODAVÍA MÁS ESTRESANTE. CON ESTA PERSONA LLEGÓ UN MOMENTO EN EL QUE YA NO SE PODÍA HACER NADA AL RESPECTO. PERO CUÉTA DE POR QUÉ NOS PELEAMOS APARTE. TENGO UN VIDEO, TENGO UNA EVIDENCIA, LA CUAL MUESTRA CÓMO ES LA VIDA EN MI CASA NORMALMENTE. VAMOS A VER ESA EVIDENCIA, CREO QUE ES SUMAMENTE IMPORTANTE. VEAMOS SEÑOR DIRECTOR. TENGO ALMUNCIDAD ES QUE LLEGÓN COMO NO. 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 NO, NO. NO, NO. NO. NO, NO. NO, NO, NO. ¿Aquí? ¿Y eso es caramba? Primero me muero desde que yo he salido. ¿Me toques nada? ¿No? ¿También lo relleno? Ahí se puede ver incluso cómo no nos deja ir a... Bueno, doctora, que le cuente el contexto. ¿Tú tienes un testigo? Sí, yo tengo un testigo. Mi madre ha venido aquí para acompañarme. Ok, perfecto. Pero tengo que contarle, esto es justo después de que yo me enteré de que el señor estaba con otra persona. Y aparte de engañarme, me traicionó dejando que la niñera amamantara al niño con su pecho sin consultarlo conmigo, tomándose la licencia de tomar las decisiones él solo. Eso me exaltó muchísimo, como puede ver. ¿Y no pudiste controlar tus emociones y tu comportamiento? Sí, yo no soy así violento. ¿Frente al niño? Yo cuido mucho al niño y ahí está la prueba, se lo enseñé. Ok. Ambos tienen testigos, ¿no? Sí. Pasemos a los dos testigos, por favor. Señores, les cuento que por lo regular un caso de custodia de este tipo se demora en los juzgados para resolverse un promedio de nueve meses. O sea que el hacer una resolución, una decisión en un caso como este puede ser complejo en el corto tiempo que tenemos aquí en caso cerrado. Pero vamos a hacer un intento en base a todas las leyes y las consideraciones que toman los jueces en los tribunales. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Laura y soy la madre de Alberto. Usted es la mamá de Alberto. ¿Y tú quién eres? La niñera Brenda. Brenda, la niñera. O sea que tú estás aquí apoyando a Paco y tú estás apoyando a tu hijo Alberto. Vamos a hacer un corto receso a la vuelta, regresamos, ustedes nos dan el testimonio, hablamos con nuestros expertos y tratamos de darle una solución a este caso. No se vayan. Le lo va a quitar dos meses. ¿Quién lo va a cuidar allá? Él y la nana. Pero y la niñera que ya no es su familia. Y la nana. ¿Por qué no va a tener a sus abuelos? Óyeme lo que te voy a decir. Con tu comportamiento te la quito. Porque estás actuando como un niño chiquito. No, párate, actúa como un hombre. Lárgate de aquí. Caso cerrado. Esto es un divorcio de una pareja gay y la custodia del hijo que estos han adoptado hace 11 meses. Niñito de 11 meses. Aquí está con nosotros la señora Laura, quien es la mamá de Alberto. Sí, señora. ¿Cuál es su testimonio en este caso? Doctora, yo vengo a apoyar a mi hijo que se lleve a Betito porque realmente él es el que siempre lo ha cuidado. En California tenemos un restaurante, él trabajaría ahí, viviría con nosotros, tendría la figura paterna. Como abuelo de mi esposo y padre Alberto, y la imagen materna se la daría yo la abuela. Entonces todo volvería a su cauce, Alberto retomaría sus estudios, reterminaría la carrera para darle una mejor vida a Betito. ¿Y qué faría, señora, si eventualmente su hijo conoce a otro hombre de quien se enamore y quisiera entonces formalizar otro tipo de relación? Betito siempre va a ser el hijo de Alberto y si se decide llevárselo, pues lo apoyaré. Pero si igual requiere mi apoyo... Usted está para dárselo. ...va a acordar con el apoyo, claro. Muy bien, perfectamente. Ok, Brenda, ¿y tu postura en esto? Pues yo vengo apoyando a Paco debido a que Paco es una excelente persona, un excelente padre. Alberto es una buena persona, pero está obsesionado con su hijo. Hay días que se pasa abrazado con su hijo todo el día y no permite que lo toquemos. Como ya se vio en el video que pasamos. No permite que lo toquemos, el niño está llorando y requiere de la leche materna. En este caso yo acepté... No, el niño se está alimentando con fórmula. Es algo completamente natural que viva del pecho. Pero ¿por qué? Es nutritivo. No, pero un momento, yo entiendo que sí es nutritivo y definitivamente es la mejor opción. Pero un momento, ellos son los padres. ¿Por qué tú no hablaste antes de tú darle el pecho? ¿Por qué tú no hablaste con Alberto? Y le dijiste, mira Alberto, esto es una opción, yo puedo hacerlo, permíteme. Con su consentimiento. ¿Por qué no, doctora? Porque Paco fue el que me pidió la opción de nutrirlo y como Alberto se cierra a las posibilidades... Lo hicieron a sus espaldas. Exacto. Usted ya vio cómo se pone. Ahí está, el señor toma decisiones sin consultarme. Sí, claro. ¿Qué clase de cosas va a hacer cuando esté en Nueva York? Si me entiende, es mi trabajo. ¿Tú estarías dispuesta entonces a mudarte a Nueva York? Sí, estoy dispuesta. ¿Y continuar cuidando al niño? Estoy dispuesta para... Si le concediera yo la custodia a Paco. Doctora, yo tengo miedo de que estén tomando decisiones sin consultarme, si se lo llevan. Ok. Bueno, claro, eso es un miedo que siempre está presente y existe. Pásame a la doctora Vivian González y al doctor Ángel Leal. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, esto es un niño pequeñito, tiene 11 meses. ¿No? Todavía está en transición. Esto es un buen momento para que los padres yo creo que se divorcien. Yo creo que los niños se traumatizan menos. Cuando son pequeñitos, los padres se separan, no sufren el trauma del divorcio. Pero en base a lo que hemos escuchado aquí de la relación de cada uno de ellos, la postura, la manera de ellos expresarse. Bueno, yo le voy a dar mi perspectiva. Yo pienso que los dos son padres y los dos tienen algo que aportar en el crecimiento emocional, físico, digamos que en todo su desarrollo del niño y en el bienestar de ellos. Lo importante aquí es, y yo parto desde la premisa de que, ¿qué es lo mejor para el niño desde el punto de vista emocional? Sería tener a sus dos papás. A los dos. Entonces, ¿por qué los padres no hacen algún sacrificio si los dos quieren estar con el niño para entonces quedarse en el mismo lugar físico? Pero yo no puedo, señor. Porque tiene muchísimo que... Y yo no me gusta nunca, digamos que restringir a ningún padre a sus decisiones independientes. Pero si están pensando en lo que es mejor para el niño, pues que los dos aporten algo, ¿no? Pero ellos no están pensando en lo que es mejor para el niño en todo. Es porque, por ejemplo, el demandante me dice en su testimonio, espero que ustedes lo hayan escuchado también, que él no pudiera estar en Nueva York por el rencor que siente por Paco. Él no está pensando en el niño, él está pensando en él. Cada uno está pensando en sus propias necesidades. Ahora, doctor Leal, es una custodia igual que cualquier otra custodio. Lo que pasa es que estos señores han decidido vivir en las costas opuestas de Estados Unidos, causando una gran distancia el uno con el otro. Yo sé y yo me recuerdo claramente en mi práctica de divorcio y de familia, que en casos como este, donde la criatura era pequeña y no estaba todavía en años escolares, había jueces que bien decidían dividir la custodia de la criatura, decir que viva un mes con él y un mes con él. Pero eso no es opción. Y viva un mes con él y un mes con él. A ver, ¿con quién florece mejor el niño? Voy a ver si ellos en algún momento deciden, ay, no, vamos a acercarnos a la misma costa para que este niño tenga el beneficio de ambos padres. Yo me voy a los ángeles. ¿Le parecería a usted una probabilidad absurda? No, de hecho es la tendencia el día de hoy. En los planes de crianza, lo que la corte está buscando es ocasionar el mayor tiempo posible para que ambos padres estén con la criatura. Ahora, la realidad es que si pudiera ser posible que hagan el sacrificio de estar más cerca físicamente para facilitar eso... Claro, sería mejor. Exactamente. Decisión del caso. La custodia en este caso va a ser dividida. Dividida, no compartida. Significa dividida. Significa que el niño va a estar dos meses contigo y al final de esos dos meses está dos meses con él hasta que el niño cumpla la edad escolar. Cuando el niño cumpla la edad escolar, los ordeno a que regresen a mi tribunal o a cualquier otro tribunal para entonces decidir dónde va a vivir el niño físicamente, a menos que ustedes se hayan realmente despojado de todos sus problemas y todos sus complejos y todos sus rencores y decidan que ese niño tiene que estar con ambos padres porque se tiene que beneficiar de ambos padres y uno de los dos se mude a la costa, una costa o la otra. Mientras tanto, ha de ser así. Les deseo buena suerte, les concedo el divorcio. Doctora, yo no me voy aquí sin mi hijo. A mí, ¿qué me importa? Yo no sé de qué te estás hablando. Yo no me voy aquí, me lo va a quitar dos meses. ¿Quién lo va a cuidar allá? Él y la nana. Pero ¿y la niña que ella no es un familiar? Y la nana. ¿Por qué no va a tener a sus abuelos? ¿Ese niño no es un familiar? Tú no te metas. ¿De qué familiar tú estás hablando? De mi madre y mi padre que van a estar con él. Pero ella no es familiar en absoluto. Familiar son todos ustedes que lo aman. ¿Qué suerte tiene el niño? Las primeras dos meses van contigo, los segundos dos meses van con él. He dicho... No, 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 yo no lo voy aquí. He dicho un receso y regresamos... No, señora, yo necesito a mi hijo, por favor. No, 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 no. No es lo que te voy a decir. Óyeme, óyeme lo que te voy a decir. Con tu comportamiento te la quito. Porque estás actuando como un niño chiquito. Párate y actúa como un hombre. Lárgate de aquí. Señora, no me puede quitar. ¡Párate y lárgate! No es la que me dejan mis niños. Ok, cambio mi decisión. La custodia completa va para mí. ¡No! ¡No! No, 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 no. ¡No, no, no, no! ¡Ábreme! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vacemos! ¡Vacemos un receso y regresamos! ¡Hacemos un receso y regresamos! ¡Se acabó! ¡Somos como un hombre! ¡No como un niño! ¡Vamos! Me dice que tiene un proyecto online. ENTONCES QUE ME PUEDE HACER LA CONSULTA ONLINE. ME LLAMAN UNAS AMIGAS DE COLOMBIA QUE MUY BONITA MI CONSULTA QUE ESTÁ CIRCULANDO EN PÁGINAS PORNO, DOCTORA. DOCTORA, YO SOY UN PROFESIONAL. ME FALTAN ESTUDIOS. SÍ, DOCTOR CHILINDA, ESTOY SEGURA QUE TÚ ERES UN PROFESIONAL. ME FALTAN ESTUDIOS, SÍ, PERO... TÚ TIENES TÍTULO DE MÉDICO EN COLOMBIA. CASO CERRADO. LA DOCTORA POLO ESTÁ DE REGRESO EN LA NUEVA TEMPORADA DE CASO CERRADO, QUE LLEGA MÁS FUERTE QUE NUNCA. ESTA TEMPORADA TIENE LO QUE NINGUNA OTRAS.